Ayer salí a su cena, pisando sobre yo salí Solo por venirte a ver, ramo de quita pesaré Solo por venirte a ver, ramo de quita pesaré Blanca su cena, rosa temprana Que en tu ventana canta mi amor A nadie cuento lo que me pasa Solo en mi casa sufro el dolor Ramo de quita pesaré Bajo de almendro florido Mira, no le pagues mal A quien tanto te ha querido Mira, no le pagues mal A quien tanto te ha querido Blanca su cena, rosa temprana Que en tu ventana canta mi amor A nadie cuento lo que me pasa Solo en mi casa sufro el dolor Todos los presentes vivan Desde el cielo baja una estrella Para que alumbre el camino A su familia tan bella Para que alumbre el camino A su familia tan bella Blanca su familia tan bella Blanca su cena, rosa temprana Blanca su cena, rosa temprana Blanca su cena, rosa temprana Que en tu ventana canta mi amor A nadie cuento lo que me pasa Solo en mi casa sufro el dolor